Muy buenas tardes, saludar a todos los televidentes que nos hacen el favor de llegar hasta cada uno de sus hogares y comentarte que respecto a las obras que se encuentran realizando en el complejo deportivo como es la construcción de dos canchas de fútbol 7, el módulo sanitario y la cancha de front tenis llevamos un porcentaje de 15% de avance cabe señalar que esto se debe principalmente derivado de que tuvimos un retraso en las obras por los fenómenos climatológicos que golpearon a gran parte del territorio nacional Mira, en estas obras que se están llevando a cabo aquí en el complejo deportivo para el presente ejercicio fiscal se aplicarán alrededor de 7 millones de pesos los cuales fueron etiquetados a través del presupuesto de agresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013 y a su vez estos bajaron a través del programa S205 que es programa para la infraestructura deportiva municipal y que a su vez llegue a cada uno de los municipios que gestionan este importante recurso en las entidades como lo es la CONADE y como otras dependencias importantes Mira, oficialmente y al inicio teníamos contemplado como fecha de conclusión el 12 de noviembre del presente año tuvimos que aplazar esta fecha derivado de las circunstancias que comenté anteriormente lo cual ahora tenemos como fecha límite para concluir estas importantes obras en el municipio el 18 de diciembre del presente año Mira, cabe señalar que respecto a la obra que se encuentra realizando el municipio en todas y cada una de sus localidades llevamos alrededor de un avance referente al 65% es decir, estamos en tiempo y forma de concluir las obras antes de que termine el ejercicio fiscal y principalmente antes de que concluya la administración municipal